¡Adiós! Las calles del pueblo no son la zona de los hoteles, ¿no? Es otra cosa. Sucio, pobre... ¡Vámonos! ¡Ah, le dio las riendas! ¡Uhhh! Se sabe el camino. A ver, mira para aquí. No, no entiendo, así que no. Le va a seguir que mire para aquí. Le va a seguir la puta. A ver cuando se pueda. ¡Opa! ¡Opa! ¡Opla! ¡Opla! ¿Qué es? ¡Opla! ¡Opla! Huele a... Huele a... Huele a... Huele a... Huele a tablo. Huele a tablo. ¡Hola, hola! Huele a tablo. Huele a tablo. Huele a tablo. Huele a tablo. Huele a tablo.